Dale sigamos, sigamos loco, sigamos, nos metemos, nos metemos Hay uno acá Tumbe Otro desde la pared Tumbe otro Escucha acá de cerca, ¿lo escuchaste? Aquí está, aquí está, aquí está conmigo, la fuente Tumbe Ah, perros no eres Chequemos en todos los procedimientos Desmarcado, gato Cúbrame, Gil Yo tengo a dos Baje a otro Baje a otro En el bicho queda otro Baje a otro Tengo otro yo aquí, el último lo tengo acá Voy, voy, voy aquí ahorita Ah, bueno Listo Juegan para nuestro lado, hermano Tengo acá, tengo dos acá Mano, ¿qué pasó con esto, huevo? Vamos a blue ¿Qué pasó con esta mierda de gancho, huevo? Qué asco Vamos, montemos la que a purgar todos juntos No, no No No, no No, no No No, no No, no, no No, no, no O... No, no, no No, no Me da Es la derecha Más ruso de robo Ten cuidado a Borean De acá, de acá, para mirar Ahí dos atrás, uno por ahí de capa Le da otro Le da otro El que bajaste ahí marcó, están los otros dos Ah, bajaste Te estoy quemando yo de acá Le rolleo En la otra Ocho en la otra No, 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 no No, no Tiene que ser rolleo Tiene que ser rolleo Tiene que ser rolleo Tiene que ser rolleo Arriba, arriba Arriba, está marcada ahí, contraria Tiene oro mantila Tiene que ser rolleo Tiene que ser rolleo Estoy peleando acá de derecha ¿Todo en baile? Yo estoy acá Bájame uno acá Quédate Y El 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 Quédate El 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 Tío, me bajo, uh, es el PC Quiero ganar a la gato Barret, barret Que saco el pente Uy, ahí está Vieni, 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 vieni En el tincho me bajo Pero mataré si puedo hacer aquí Vieni, vieni Liquidemos allá tres pisos Tres pisos, tres pisos Y enfóquense allá, enfóquense tres pisos Creo que disparen a otro lado Bomba todo ahí Un da a uno, un da a otro Digan los pies Digan los pies Digan los pies Digan los pies marcado alto Digan los sin paredes Digan los sin paredes Uno en derecha Se murieron todos listos Y el de derecha El de derecha Ah, ya murió creo, no No se olviden de la zona Calcio abajo, Marcelo Voy avanzando Baje a uno Buena, quedan dos Voy a tirar a nada al frente No se te quince No se te quince un amigo A tirar a una ura vaca Baje a otro Tres Tumbe, tumbe, uno Tumbe Me dio la kill, quedan tres Romba, glue Romba, glue Tumbeo, tumbeo, tumbeo Tire bombas Tumbe a otro Lo rombo todo ahí Lo rombo todo ahí Encima mío tengo unos cuantos Voy a tumbar uno Tumbe a uno marcado Tire bombas El granadero lo tienen ahí arriba Tumbe a otro Tire bombas Tire bombas Tire bombas Tire bombas Tire bombas Contra luz ahora, contra luz Tire bombas Tire bombas Tire bombas Tire bombas Me meto por derecha entonces, ok. ¿Esto es conmigo, Purga? ¿Esto es conmigo? ¿Esto es conmigo? Me meto por ahí un poco. En el bicho, cuidado, Purga. Me meto ya que no tiene a este, Purga. Aguanta, aguanta que se toque. A ver. Bueno, bueno. Hay una Maca por fuera. Donde puso la glue, Purga. Escucho gente del fondo, pero no sé si... Ustedes tienen moneda de karma. Mateo todo listo. Rey ganado, wait. Le peguemos, le peguemos. Le peguemos. Le rompo pared, rompo pared. Bueno, rompo, rompo. Síganos viendo. Buenas. Buenas. Calculo granada en el mercado. No tiras, son tiras, son tiras. El que va siguiendo. Va a tumbé. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas. No creo que llegue. Ahí tiene una, uno. Tiene una, uno. Tiene una, uno. Menos uno. Son dos en pvp y uno en derecha. Descuentren ahí, descuentren ahí. Tiene otro. Tiene otro. Otro está en el listo. Piso, 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 piso. No tengo nada, no tengo nada. Tiene otro. Tengo otra escuadra, hermano. En este lado, Hanus aguantando. Prácticamente caímos a pedazos. Vemos todavía el daño con los dos tiros. Colocando la masacre completa. God Karma girando de inmediato. Hanus en el intercambio. Otro más. Yo acá, ya tengo una marqueta acá ya. Allá tengo uno, pila. Se da uno. Se da dos. Se da uno solo. Encuentra ese. Bueno, 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 bueno. Voy a desbloquear la pelea porque ya está GLP buscando. Se va a llevar a esta. Solamente queda NAV. Si le hubieran caído desde el inicio a White también lo pueden remarcar. ¡Ah! Le van a boxear. Y viene el intercambio. ¡Sigue buscando! El tiro a la cabeza con la MAG. Se lo terminan por full min. Un B1. Bueno, Juan. Ahí está. Ahí está. La otra. Mano, ¿cómo me pega la cabeza, huevón? Cuidado, terno. Hay que prestar mal atrás a matar, terno. Tiler, tiler. Dale atento. Otra, otra. Otra. No quiero uno. Tiro a uno. Tiro a otro. Tiro a otro. Tiro a otro. Bueno, bueno, bueno. Mate, mate el último. Mate el último. Entre todos en la casa. Los quiero a todos. Ninguna de las dos alineaciones. Paco el primero en caer. Jordi era el que pegaba, que golpeaba. Leán también le van a hacer daño. Demetis 14. Se dejaba la habilidad activa para estarse levantando. Neustar va para abajo. Pero esto no se acaba. Pero esto no se acaba. Temor se malet. Luchan ahí juntos. Vale. Ahí tiene. Fue un bicho. Le he peguado. Le he peguado. Le he dañado a los dos. Un tiro a otro. Un tumble. Tumble a otro. Tumble a otro. Tiene pepa. Buena. La otra escuadra ahora. Ya. Ay. Correcto. Ahora, ahora. Ya mataron a ese. Sí, sí. Hay vida. No, no. 140 marcado. Estamos en directo hermano. Solamente para festividad. Solamente para festividad. Jajaja. No, no. 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 No, no.